hola, halo, hola, hola, halo, hola, hola, halo, hola, 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 buenos, gut, buenos, buenos. gut buenos 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 gut buenos 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 Días. Tage. Días. Días. Tage. Días. 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 Tage. Días. 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 Bienvenido. Willkommen. Bienvenido Bienvenido Willkommen Bienvenido 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 Willkommen Bienvenido 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 Restaurante 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 BUENAS HALO GUT BUENAS BUENAS HALO GUT BUENAS 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 Hallo gut. Buenas. 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 Tardes. Nachmittag. Tardes. Tardes. Nachmittag. Tardes. 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 Quieres. Vollen. Quieres. Quieres. Vollen. Quieres. 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 Tomar. Nehmen. Tomar. Tomar. Nehmen. Tomar. 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 Comer. Essen. Comer. Comer. Essen. Comer. 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 Essen. Comer. 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 Noches. Nächte. Noches. Noches. Nächte. Noches. 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 Nächte. Noches. 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 Buen, Gut, Buen, Buen, Gut, Buen, Buen, Gut, Buen, 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 Viaje, Reise, Viaje, 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 Reise, Viaje, Viaje, Bienvenido, Willkommen, Bienvenido, 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 casa, heim, casa, casa, heim, casa, 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 heim, casa, 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 encantado, erfreut, encantado. encantado, erfreut, encantado, encantado, erfreut, encantado, encantado, conocerte, kenne dich, conocerte, conocerte, kenne dich, conocerte, 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 Mucho Una menge Mucho Mucho Una menge Mucho 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 Una menge Mucho 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 Gusto Schmecken Gusto Gusto Schmecken Gusto 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 Schmecken Gusto 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 Jamo Angerufen Jamo Jamo Angerufen Jamo 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 Angerufen Jamo 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 Pablo 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 es, est, es, es, est, es, 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 est, es, 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 has, has tú, has, 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 has-tú, has, 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 has estado, zustand, estado, ustando, zustand, estado, Estado Estado Zustand Estado 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 Hace Tut Hace Hace Tut Hace 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 Tiempo Zeit Tiempo Zeit Tiempo 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 Nein No 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 Vemos 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 geht wa 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 geht wa 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 amiga Freund amiga amiga Freund amiga 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 Freund Amiga 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 Bassa Das passiert Bassa Bassa Das passiert Bassa 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 Das passiert Bassa 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 Bassa